En todo lo escolar, todo en un mismo lugar. Emsa presenta... Bueno, chiquillos, ¿se llegó el día? ¡Sí! ¡Es el día más especial del año! ¡Ay, es cierto! Es el día en que celebramos a las mamás, entonces hay que comprarles un regalo a nuestras mamás. ¡Híjole, sí! Bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí en la tienda. ¡Venga! Sí, ándale, vamos, vamos. ¡Ay, ya quiero ver qué le voy a comprar! ¡Ay, yo quiero un vestido! ¡Ay, yo también! ¡Ay, yo también! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, yo también! El día de hoy te voy a comprar todo lo que tú quieras. Quiero que seas la mujer más feliz de todo el mundo porque es el Día de las Madres. ¡Ay, mi amiguito, mala pata! ¡Te quiero mucho, mijo! ¡Mamá, ándale! Vamos a entrar a la tienda para que escojas todo lo que quieras. ¡Ay, sí, ven, vamos! ¡Tú me vas a ayudar, ándale, vamos! ¿Qué vas a querer? ¡Ay, pues algo muy bonito! Una blusita, unos zapatos. ¡Mira, no te gusta este pantalón! Está bonito, pero está muy pegadito, mijo. ¡Ay, sí, mamá! ¡A ti no te gustan así! ¡No, no, no! ¿El vestido azul? ¡Ándale! ¡Eso sí está bonito! Bueno, ahorita los compramos. ¿Qué más quieres? Zapatos, lentes, sombreros. Pues una bolsita que combina con el vestidito azul. Bueno, ándale, vamos a buscar una bolsita por allá, vente. Sí, ándale, mijo, vamos. Está bonita, pero no como que para mí, no, mijo. Pero para cuando vayamos en las albercas. Ah, sí, puede ser, pero mira la bolsita. ¿Cuál te gusta? Mira, esto se me hace que se veía bien bonita con el vestido azul, hijo. ¿Sí? Sí, yo digo que sí, mijo, me fue hermoso. Ándale, eso se veía bien bonito, deja tú. No, faltan los huarachitos, o sea, bien bonitos. Ándale, ¿tienes los huarachitos? Sí, unos, si hay de taconesito mejor, mijo. Mira, mamá, estos. A ver, a ver, mijo. Póntelos, póntelos. Ay, déjame los mido. Mira, también están estos. No, pero es que estos son negros, el vestido es azul. Mamá, pero tienes un vestido negro en la casa. Ah, mire estos. Te dije que quería taconesito. Mira, estas. Ay, mira, está brutal, brutal. A ver, déjame los mido. Póntelas, póntelas. Sí, para irme a la fiesta. Ándale, con estos te vas a ver más hermosa que nunca, mamá. A ver, sí te quedaron, ¿verdad? Sí, me quedan. Ándale. Me los llevo, y si no me quedan, aunque me aprieten. Ni mandados a hacer. Si te quedan grandes, le ponemos papel de baño. Perfecto. No, ¿sabes qué? Ya, llévamelos. Llévamelos. ¿Te quedas con esos? Sí, me los llevo mi conejito. ¿Te los vas a llevar puestos? Este, no. ¿Por qué no? Este, no me los quiero llevar puestos porque todavía no los quiero usar hasta que no tenga el vestido puesto. Ay, bueno, pues quítatelos entonces. Ándale. A ver, ayúdame a sentarme, mijo. Ya estoy grande. Mamá. ¿Ya todas las bolsas que llevas como si tuvieras mucho dinero? A ver. Vas a llenar puras bolsas de puros papeles y recibos que no has pagado. Como si no te conociera. Ay, conejito, no me estés. ¿Eso no te gustaron, mijo? No, esos no me quedan, mijo. Están muy chiquitos. Ay, mamá, es que estás bien patona. No. Pues la verdad es que hay muchas cosas. Pero miren, yo creo que de aquel lado podemos encontrar más. ¿Ya viste, Miguelito? ¿Qué? A ver, a ver. Mira, a ver si quién está allá. Híjole, ese conejo malapata. Sí. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven, ven, mira. A ver. Allá está el conejo malapata. Peli, ¿ya viste con quién está? ¿Con quién? Mira, está con una señora. Es su mamá. Híjole, sí. ¿A poco trajo a su mamá a comprar cosas? Pues yo creo que como voy a base del día de las madres. Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué están ahí diciendo? Mira, Miguelita, ¿quién está allá? Ay, no es cierto. El conejo malapata, yo creo que sí es su mamá. ¿Y si nos acercamos? Ay, no, yo creo que no debemos de molestar porque él anda con su mamá. Peli, pero vamos a andar buscando también nosotros para nuestras mamás y ahí nos hacemos así como que, ah, vamos a ver quién es. Ay, Beto, no seas curioso. Ándale, ándale, bien que te gusta. Ay, bueno, ándale, vamos, está bien. Mira, lo que no quería y es la primera que avanza. Como que no los hemos visto. Ay, ándale. Ay, ándale. Ay, hijo, mira, cuídame este, por favor, hijo, por favor. No, no, no. Ay, conejo. Hola. Qué milagro. ¿Verdad? ¿Qué andas haciendo aquí? Hola. Mucho gusto. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Conejita Malapata. ¿Y qué hace? ¿Qué es tuya? Una amiga. No, 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 hijo, yo soy la mamá del conejo malapata. Mucho gusto, señora. Ay, ya la queríamos conocer. Ay, hola, hola. ¿Tienes mamá? ¿Por qué no me habías explicado que tienes mamá? Es que no estás de calla. Ay, conejo, no seas feo. Mucho gusto, señora. Andan comprando regalitos para el Día de las Madres. Claro, mi hijo me vino aquí a traer, a comprar ropa. Ay, qué buen hijo eres, tiquillo. Bueno, los dejamos. Ya no los molestamos para que sigan con sus compras y nosotros seguimos con las de nosotros. Vénganse. Mucho gusto, señora. Igualmente, hija, que te vaya bien. Nos vemos, conejito. Ándale, adiós, hija. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Hijo, esa es la señora que me dices que te regaña mucho. Sí. Ahorita voy a hablar con ella. Sí, no, ahorita voy a hablar con ella porque esto no se puede quedar así. O sea, ¿cómo va a estar regaña y regaña en mi conejito Malapata? Pero no, mi hijo, si tú eres bien bueno, mira, mi corazoncito. Ay, me trajo aquí a comprarme ropitas, zapatos y bolsas y todo por el Día de las Madres. Ay, yo te quiero mucho, mijo. Ay, a ver, a ver. Ay, ahorita le voy a decir a la Beli lo que le está diciendo de ella. Ay, mira, traes algo en tu naricita. Oye, Miguelito, ¿no has visto, Beli? Híjole, la vida que le ha dado andaba viendo la ropa. Así, así. A ver, a ver. Ay, Beli, Beli, qué bueno que te encuentro. ¿Qué pasó? Oye, no, pues ahí me quedé, ¿verdad? ¿En dónde? Ahí es donde está el conejo y su mamá. ¿Y luego? ¿Y adivina qué? ¿Qué? Pues que la señora ahorita va a hablar contigo y te va a regañar. ¿Por qué? ¿Cómo que? Porque yo escuché estos oídos y me los limpié muy bien y dijo, dijo así la señora. ¿Qué dijo? Ay, ella es la señora que siempre te regaña, mijo. Ajá. Ahorita voy a hablar con ella porque tú eres bien bueno y que no sé qué, Beli. Ay, la señora creo que no conoce a su hijo. No. ¿Verdad que se porta muy mal, niños? Sí, que porta muy mal. Bueno, pues si me dice algo, pues... Tú defiéndete, Beli, tú defiéndete. Ay, Beto, si no se trata de defender, ¿no? Ay, hombre, Beli, me va a dar risa cuando te regañen, ¿eh? Ay, ya, Beto. Ay, mírala, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Aquí me quedo, aquí me quedo, Beli, ¿eh? Ah, Perico, qué bueno que te encuentro. Ay, ¿qué es que se lo parece, señora? Mira, lo que pasa es que, pues, mi conejito mala pata... No, 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 mijo, espérate. Yo esto no se puede quedar así, mijo. Mijito, guarda silencio, por favor, hijo. A ver, dígame, señora. Ya no interrumpas con él. Mi conejito mala pata me comentó que usted siempre lo regaña. Y no debe ser eso, porque mi hijo es bien bueno, siempre se porta bien. Él nunca hace travesuras ni nada, él no es maldoso ni nada. O sea, yo le he enseñado a respetar, le he enseñado muchos valores. Y para que usted venga a regañármelo, no, ni yo lo ando regañando. ¿Qué le pasa? Ay, señora, pues me da mucha pena decirle... No, 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 no. Que es un conejito muy lindo y muy bueno, pero de repente hace unas travesuras... No, 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 es que usted... ...que no son correctas. No, 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 no. Entonces yo solamente le digo que no lo haga y se porte bien. No, usted ya es una señora para que ande ahí con los niños jugando y todo y luego regañándome a mi hijo. No, 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 no. Igualmente, misha. Véngase, chiquillos. Ya ven, mi conejito, yo te voy a enseñar, porque eres mi corazón distinto, misha. Es que voy a pagar todo esto. ¡Mamá, las bolsas! Ay, ahí voy, hijo, ten. Aquí están las bolsas. Oye, ¿me puedes llevar este libro? Esta libreta. Está espectacular para los apuntes, ¿eh? Sí, ponla aquí. Gracias, hijo. Ahorita me dice cuánto va a hacer, ¿ok? Ay, mira, pero esa está bien bonita. Oye, conejo. Mande. También están, por favor, ándale. ¡Ay, ya llevas dos! Ándale, mijo. Yo te quiero mucho. Ay, mamá. A ver si completo. Ven, mamá. Ahí voy. Voy agarrando tus cosas. Sí, gracias. Todas estas ya las cobraron. Ajá. Pásamelas, están espectacular. Serían $3,500 pesos. ¿Cuánto? $3,500 pesos. ¿Tres $3,500? ¿Tres dinero? Este, no, hijo. Yo no traigo nada. Se me olvidó la tarjeta de crédito en la casa. Es que no voy a completar. Pero si tú vas a pagar, no yo. Pero, este... Es que nada, hijo, tú vas a pagar. Espera. Ahorita regresa. Vamos a arreglar algo. Ven, ven. ¿Qué? ¿Recuerdas lo que te enseñé? Sí. ¿Ya están listas? Ok. ¿Listas? Sí. Una, dos, tres. ¡Córreca! Ay, acabo de dar cuenta. Órale. ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me están corritiendo! ¡Beli, Beli! ¿Qué pasa aquí, Abeli? Ay, lo que se pone sin pajar. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, mira. La señora va cargada de bolsas. ¡Híjole, qué vergüenza, Beli! ¡Ay, ya los atraparon! ¡Méganse, qué vergüenza! ¡Ay, ya, Corre! ¡Métanse, métanse, métanse! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen, ahí vienen! Mira, ya los atraparon. ¡Oh, sí! Mira, ahí vienen los vengan. ¡Beli, mira! ¡Ay, yo qué vergüenza! ¡Voltense, voltense, voltense! Es que yo no fui a mi sueltenme. Vénganse, no los conocemos. Por favor, ayúdenme. ¡Ayúdenme! Mira lo que dice la señora. ¡Ay, muy amor! Yo solamente quería un día a diez. Día de las Madres feliz, contenta y terminé detenida. Oigan, qué vergüenza, pobres. Ya sé, Beli, mira. ¡Ay, Beli, deja tú! O sea, todo lo que llevaba ella para el Día de las Madres y ahora resulta que no se va a poder llevar nada. No, y a lo mejor hasta la cárcel van a ir a dar. No, ya digas eso, pobrecitos. Ay, oigan, si los ayudamos. Híjole, sí, ayúdalos, Beli, ándale. Pues sí, aunque la señora me haya dicho cosas, pues no la puedo abandonar. Entre mujeres nos debemos de ayudar. Sí, ándale, vi, vi. Déjame. Ay, no, hombre. Pero ven. Vengan conmigo. ¡Ay, ay, ay! Vamos, ahí vamos. Ándale, Kili. Ay, ya voy. Es que no. Yo no puedo estar detenida. No puedo estar aquí. Yo no me robé nada. Yo no fui. Señor, veo que hay aquí un problema, pero no se preocupe. Yo voy a pagar la cuenta de todo lo que van a llevar. ¿Sí? ¿En serio? Sí, conejo. Ay, te dije desde un principio que esta señora era bien buena. Este bien. Muchas gracias, de verdad. Qué pena. Sí, este, pues me dio más pena a mí ver esta situación en la que se metieron ustedes dos. Pero pues ojalá que les sirva de lección y no lo vuelvan a hacer, conejo. Bueno, si yo no completaba con el dinero que traía y mi mamá fue la que me dijo que corriera. Ay, conejito. Discúntame. Bueno, miren, mejor que les sirva de lección y no lo vuelvan a hacer y que tengan un feliz día de las madres. Ay, muchísimas gracias. Ya no llore. Igualmente, feliz día de las madres. Veo que tiene muchos hijos. Sí, no son mis hijos, son los que yo los cuido. Ah, ok, mira. Y también a veces cuido al suyo. También. Ay, a mi conejito hermoso. Ay, qué mal ejemplo te estoy dando. ¿Ya se lo pueden llevar? Ya. Ok, tengas. Muchas gracias, Belín. Gracias, hija, gracias. Que Dios se lo pague. Y con mucho sí. No, me lo vas a pagar tú. ¿Yo? Mañana te espero para que barras el patio. Ay, Belín, no. Mañana platicamos. Que tengan un bonito día. Adiós. 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 Déjame, le pago al señor. Mande. Feliz día. Yo te lo regalo. Ay, qué linda. Muchas gracias. De nada, amiga. Adiós. Adiós, bendiciones. Me llamo de una bolsa. Pues si tú la pagas, Belín. A mí me gusta. Mejor navajita. Oye, Belín. Ven, ven. Imagínense que esto nos hubiera pasado a nosotros. Ay, no, no, no. Qué vergüenza. Ahorita que ven, gracias a Dios, que estábamos nosotros y yo los quise ayudar. Pero qué tal si no hubieran terminado en la cárcel. Ay, no, publicito. No, lo bueno es que tú eres una persona muy buena, que tienes un corazoncito muy, muy bueno, Belín. A todos ayudas. Oye, pero así como ayudaste a ellos, ¿me puedes ayudar para comprarle el regalo a mi mamá y enviárselo hasta Europa? Pues es que, ¿saben qué? ¿Qué? Vamos a tener que venir mañana. ¿Por qué? Porque van a querer sin dinero, para que todo lo de la señora. Ay, Belín. Pues llevaba un montón de cosas. Pero le va a llegar bien tarde el regalo a mi mamá. Pues le explicamos la situación, Beto. Bueno, señor, no me puede hacer un cartoncito ahí apuntándome, piándome. Gracias, señor. Muchas gracias, señor. Este, bueno, venimos mañana, ¿ok? Gracias. Bueno, chiquillos, que tengan todos un día muy hermoso celebrando a su mami. Denle un beso, un abrazo, quírala mucho. Y nosotros también les deseamos feliz Día de las Madres. Chiquillos, si les gusta nuestro video, denle like y suscríbanse para que seas de los grandes amigos de Beli y Beto. Además, escucha y baila toda nuestra música en las diferentes plataformas digitales. Y recuerda, síguenos en nuestras redes sociales Beli y Beto, siempre conectados contigo. ¡Yujujuy! En todo lo escolar, todo en un mismo lugar, Emsa presentó.